Contenta, feliz que pudiste cumplir otro año más. Y bueno, colaboran mis hijos, mi familia, mi vecino. Qué bueno. ¿Cuántos años das? Yo tengo 20 años. ¿Qué vienen haciendo esto? Cada vez se va aumentando, colaboran todos, vecinos, gente muy buena, la verdad. Todos son mis nietitos, mi hijo, feliz. Bueno, a ver si se acerque también otro de las integrantes. Bueno, la generación que sigue después. Sí, yo soy su sobrina. Así que yo hace años que la acompaño, pero yo colaboro con ella, pero la promotora es ella. Y su familia. Bueno, pero qué lindo, ¿no? Esto que hacen. Sí, es algo de todos los años y es emocionante. Así que es un granito de arena para este milagro que es hermoso. Exactamente. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que hacen ustedes? De todo. Desayuno, ese mismo tema, te cocido, café, leche. ¿Desde bien tempranito? Desde muy tempranito. Ya un día antes ya nos ponemos a preparar. Preparamos muchos sándwiches. Yo preparo cosas dulces, macitas. Y después mi director que colaboran, ellos también ponen su parte, termo, también pan, de todo. Miren, la verdad que estoy feliz, contenta, porque la gente se va contenta. Bueno, ustedes saben que esto tiene mucho que ver con la solidaridad de todo el pueblo salteño que lo hace, como ustedes, con tanto cariño. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, agradecida a Dios que estoy todavía en pies por la edad que tengo. Miren, contenta. Bueno, muy bien. Espero que sigan ellos haciéndolo cuando yo ya no esté. Y seguramente que sí, ¿no? Porque bueno, acá están los chicos que se suman. A ver, una más jovencita que venga. Vos también trabajás en los chicos. ¿Quién se anima a hablar un poco? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo te llamas? Valentina. Bueno, Valentina, ¿vos sos nieta? Sí, sobrina, sobrina nieta de mí. Ah, bueno. Y también, ¿cómo ves esto que empezó quizás tu tía abuela? Sí. Y bueno, es hermoso. Yo desde muy chiquita que hacemos esto con mi tía y es todos los años y es colaborar con ella y mi familia, bueno, mis papás. Y son cosas que ellos nos incultan que es hermoso y que seguro lo seguimos con mis primos. Bueno, qué lindo. Qué lindo porque los jóvenes también presentes. A ver, a ver, los más chicos. ¿Cómo te llamas? Tomás. Tomás. ¿Cuántos años tenés? Once. Once, bueno. ¿Y cómo ves esta actividad que realizan los grandes? Me parece muy alegre porque estamos dando la gente que sacrificó mucho para ir por muchos lugares para venir acá a la catedral. Acabamos comida para que puedan ir con la panza llena. Bueno, qué lindo. A ver, las chicas. ¿Tu nombre? Isabela. ¿Cuántos años? En 27 de septiembre cumplo los nueve. ¿Los nueve? Bueno, ocho años tiene todavía. Pero ya está casi en los nueve. Bueno, ¿y cómo vos? ¿Te gusta también colaborar? Sí, me encanta. ¿Me encanta? Bueno, qué lindo, ¿no? Los chicos también, los más chiquitos allí. Bueno, todos, todos. A ver, ¿cuál es la más pequeñita de todas? A ver, ¿cuál es la más pequeñita de todas? Sí. ¿Eh? Así que, a ver, a ver, a ver a todos los chicos. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Matías, Matías Barca. Bueno, Matías, ¿qué te parece esto? Y esto, todo, mi hermano, mi mamá, todos lo hacemos de corazón, de amor. Brindamos lo poco que tenemos, lo que tenemos, digamos. Pero lo hacen de corazón. De corazón. Y bueno, gracias a Dios, le doy por tener un milagro más junto a mi padre, a mi hermana, a mi familia. Y yo creo que lo más emocionante es eso, pedir, no puedo pedir nada. Doy gracias por la salud, sí, por la salud de mi hermano, que por ahí está enfermo, ¿eh? Para que esté mejor. Y bueno, eso es lo único que le pido al Señor del Milagro este año, nada más. Y doy gracias, que estamos todos juntos, unidos como siempre. Un orgullo grande para mí, por estar acompañado por mi hijo, sobrino, en general, con todo. Mis nietos, mucho. Mi único hijo varón es él, que habló ahí. Y después tengo dos hijas mujeres nomás, pero esto lo venimos haciendo año a año.